Muy bien, Maestro Papicholo, se quedan en el escenario, eternos y consagrados guapos del centro, doy paz a mi gran amigo, colega y hermano, Edo Ardisto el Maravilloso, adelante Edo Ardisto para presentar a Roberto del Centro. Bueno, muchísimas gracias Edson, muy buenas noches mi gente maravillosa, ¿dónde está la bachita más alegre? Arriba las barritas, arriba, 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 ¿dónde está la gente de Ilamarca? La gente bonita de Canja, arriba los bracitos, ¿dónde está la cervecita? ¿Estamos tomando o no estamos tomando? ¿Dónde está nuestro amigo John Osorio y nuestra amiga Jenny Inga Pérez, por supuesto, los recién callados? Y ahora están con ustedes, nuestro Intercontinental, cantautor de moda, Robert, Robert del Centro, y su marco musical, la gran orquesta, Guapos, Guapos del Centro. ¡Bienvenido, buenas noches Robert! ¡Bienvenido! ¡Presenta para todos ustedes! ¡A nuestro Intercontinental, cantautor de moda! ¡Rober del Centro! ¡Para nuestros amigos John Osorio y Jenny Inga! ¡Para aquí no baila y lo hacen! Muy bien, bienvenido, buenas noches Robert Esta bonita matrimonio de nuestros amigos Y Hugo Osorio y Elita, bienvenido, buenas noches Gracias, muchísimas gracias ¿Cómo estamos la gente linda de Yalamarca? Muy buenas noches familia linda, sé que estamos apresurados del horario Sin más palabras, quiero de verdad ingresar directamente bailando y gozando Santiago Hoy día vamos a presentar una bonita primicia santiaguera Primicia 2024, Primicia 2025 Y que siga la cerveciada, que siga el cariño para nuestros recientes casados A su orden, maestros de la orquesta, guapos del centro Cantamos esta bonita primicia Yo soy Elia Lozor Y la gente de la Diosa y Elita Marca Luz, brazos, arriba Luz, brazos, arriba Luz, brazos, arriba Bailando, un centro Bailando, un centro Robert del centro Locos del centro Esto dice Primicia Si me ven llorando No pregunta por qué lloro Si me ven sufriendo No pregunta por qué sufro Si me ven llorando No pregunta por qué lloro Si me ven sufriendo No pregunta por qué sufro ¡Bailamos! El amor de mi vida Me ha dejado solitario El amor de mi vida Me ha dejado por la siempre El amor de mi vida Me ha dejado solitario El amor de mi vida Me ha dejado por la siempre Gozando Bailando Gozando Bailando Gozando Bailando Una botacita, botacita Y otra botacita, botacita Una botacita, botacita Todo está villanamarquinos Arriba la alegría Arriba la alegría Y así te canta ¡Rubo al centro! Si me ven llorando No pregunta por qué lloro Si me ven sufriendo No pregunta por qué sufro ¿Cómo dice? Si me ven llorando No pregunta por qué lloro Si me ven sufriendo No pregunta por qué sufro El amor de mi vida Me ha dejado solitario El amor de mi vida Me ha dejado por la siempre ¿Dónde está la familia Osorio? ¡Arriba! ¡Osorios! ¡Arriba! ¡Osorios! ¡Arriba! ¡Osorios! ¡Arriba la familia Esteban! ¡La familia Pérez! ¿Dónde está? ¡La familia Adriano! ¡Y ahora está la familia Inca! ¡Lumurasos! ¡Arriba! ¡Lumurasos! 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 ¡Viva el amor de mi vida! ¡L giving! ¡Llumuras! 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 ¡Lumas cuando! ¡Llumuras! 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 Hola a los padrinos, que lo venga Y arriba el abracito, la bachita, vas alegre Una botecita, botecita, vamos Eternos y consagrados, guapos del centro Cantamos el golazo del año Hoy estoy aquí, mañana ya no Lo cantamos todos Hoy estoy aquí, mañana ya no Pasado María, por donde está Lo cantamos todos Hoy estoy aquí, mañana ya no Pasado María, por donde está Como dice mi nombre, hablarás Me reparto verás Más mi presencia, ya no lo verás Hola a los padrinos, me reparto verás Más mi presencia, ya no lo verás Donde está la bachita Esteban Richard Barzola Arriba la familia Barzola Luz brazos, arriba Luz brazos, arriba Luz brazos, arriba Hoy estoy aquí, mañana ya no Hoy estoy aquí, mañana ya no Pasado María, por donde está Como en mi nombre hablarás Me reparto verás Más mi presencia, ya no lo verás La vida es una sola Hoy estamos aquí, mañana solamente Dios sabe donde podemos estar Por eso en vida baila y goza Y hoy se los padrinos Perroita, Mariela, Cucigacha, Cuciciche, Róbulo Osorio, Francisco Esteban, arriba Alga, Alga, Al, a la mano Al compás de los guapos ¡Jumbo! marcho para siempre al punto exterior que está ya me despinto para siempre para la familia Esteban Sánchez todo el mundo para Pichoro de Yanamarca la familia Santiago los insuperables donde está la familia Grifino fuera Dionisio Inga Rodrión Ángeles y arriba los brazos una botoncita más otra botoncita más Bailando Luzando Bailando Luzando Bailando ¿Cómo? Tal vez será el último día que me pasa solamente que sabe de mi destino Tal vez será la última noche que me pasa no siento que mi vida se me da Luzando Tal vez será el último día que me pasa solamente yo saber mi destino Tal vez será la última noche que me pasa haciendo que mi vida se me ha ganado ¿Cómo? Un ramón de flor margarita más llamar a mi tumba un ramón de flor un ramón de flor margarita más con el mar todos los domingos se les queda un ramón de flor y otra botoncita más y otra botoncita más un ramón de flor y otra botoncita más y otra botoncita más que me pasa solamente que sabe de mi destino Tal vez será la última noche que me pasa un ramón de flor y otra botoncita más y otra botoncita más y otra botoncita más que me pasa un ramón de flor margarita más y otra botoncita mas 3 con las tremendas engancias ¡Ay, os da! Y tenemos 50 cajas ¡Ay, os da! Se vienen los señores padres de Dios ¡Ay, os da! ¡Qué hermosa novia! ¡Vamos invitados! ¡Que tenemos una torre gigante por aquí! ¡Se decide! Y amigos, vamos a agradecer al nombre de sus padres ¡Ingresamos! ¡Tenemos! ¡El cariño de sus señores padres! ¡Ojos negros ya no llores! ¡Corazoncito y alco sufrirá! ¡Dejará que se vaya, que se vaya para la silla! ¡El cariño de sus señores! ¡El cariño de sus señores! ¡El cariño de sus señores! ¡Corazoncito y alco sufrirá! ¡Dejará que se vaya, que se vaya para la silla! ¡Cuántas veces su sueño ha tenido mucho! ¡Se viene! ¡Quiero cajas a nombre de mis hermanas! ¡Y a Jalín! ¡Cuántas veces su sueño ha tenido! ¡Ahora! ¡Y a Jalín! 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 ¡Arriba! 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 ¡Y a Jalín! ¡Y a Jalín! ¡Jalín! ¡A Jalín! ¡Mira! ¡Imira! ¡Y a Jalín! ¡A Jalín! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!